Amigos de Pervertv, el día de hoy, lunes 10 de septiembre, el tercer evento grupero, ya van los primeros dos con un éxito totalmente arrollador, el número uno. Y el recodo, el día de ayer, domingo 9 de septiembre, también abarrotó este escenario, este multiforo, más de 30 mil personas en los dos eventos, ha sido algo sensacional, una experiencia que en realidad, créame que vale la pena venir y apoyar también lo que vienen siendo estos conciertos con causa. Además, recordarle que durante los 19 días de feria que tenemos aquí nosotros a través de Pervertv, estaremos también dándole difusión a otro tipo de actividades y es por eso que los invitamos a que se queden con nosotros. El día de hoy no va a ser la excepción, el día de hoy, a pesar de que es lunes, a pesar de que las cuestiones climatológicas han sido pues negativas, está lloviendo bastante fuerte, pues la gente ya se está dando cita para llegar aquí hasta el multiforo de la FENASA en esta edición 2018 a presenciar a Bronco. Vamos a ver cómo nos va. Y pues bueno, como vemos que es totalmente un ambiente familiar, hoy en lunesito, mira, por acá ya llegó la pareja con su niña, a ver a Bronco, ¿cuál es la canción favorita o cuál es la canción que vienen a escuchar con más sentimiento que digan? Con esta voy a llorar. A ver amor, tú dime cuál. Usted, ¿quién es el fanático de Bronco? Yo. ¿Usted? Oiga, la mera neta, Lupe Esparza está bien gachote. Sí. ¿Los hijos? Que no vea esto Lupe Esparza, porque mi hermano, ya mañana no trabajamos, ¿verdad? Oiga, no, dígame una cosa, ¿entonces usted viene a ver a los hijos? Claro. ¿Usted no le da en celo? No, ¿por qué? Para nada, ¿verdad? Son artistas. Oigan, ¿no es celoso? Ah, pues a todo dar, ¿no? Desgraciadamente, pues bueno, hemos visto bastante violencia por cuestiones de celo. ¿Cuál es su canción favorita de Bronco? Mi amigo Bronco. Mi amigo Bronco. ¿Tenía un caballo y se le murió o qué onda? Bien, pues ni modo, ¿ya qué? Ay, de otra. Todo, todo, más bien nada es seguro en esta vida más que en la muerte. Pero, ¿qué otra canción así romántica como para que se la dedique acá, mister? Ay, no, no recuerdo ahorita ninguna. No, pero ellos vienen a ver a Bronco y son fanáticos de Bronco. No, yo no vengo a ver a Bronco, a los hijos. Ah, vienen a ver a los hijos de Bronco, de Lupe, de Lupe Esparza, ¿verdad? Amigo, pues manda unos saludos a través de Pervertv. Un saludo para toda la gente que está mirando. ¿De dónde vienen? De aquí de Zacatecas. De aquí de Zacatecas. ¿Colonia? La Condesa. La Condesa. Ayer dijimos Lázaro Cárdenas, González Ortega, todos presentes. Hoy vamos a preguntar a ver cuánta gente viene de la Condesa. ¿Su pequeñita? ¿Su niña? Sí, es mi hija. Perfecto. Oye, amiga, ¿estás emocionada? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta alguna música o alguna canción de Bronco? Sí. ¿Cuál? Amor en silencio, amor en silencio. Esa es la canción favorita de la niña. Pues bueno, que tengan una tarde, noche muy agradable y que lo disfruten bastante. Ya llegó por acá otra señora, a ver, ¿y usted por qué llega y la ve esa? Porque es mi sobrina. Sobrina. ¿A usted sí le gusta la música de Bronco? También nada más viene a ver a los hijos de Lupe Esparza. A los dos me gusta Bronco y me gustan los hijos. ¿Y Lupe? ¿Cuál? Ah, tú se vea, mira qué linda es Lupe. No, pero Lupe Esparza, ¿qué tal se le hace? ¿Guapo, regularón? Me gusta. ¿Qué le gusta a Lupe? Los hijos. Oiga, es que déjeme lo va a decir. Yo en la vida nada más conocía a dos personas que me dicen que le gusta a Lupe Esparza. Una, la señora Juana de Allá de la Minera y la señora, ¿cuál es su nombre? Perdón. Jessy. Y la señora Jessy. Ay, señorita, perdón. No, soy un desgraciado. Perdóneme, perdóneme. No, no merezco nada en esta vida por tal falta de respeto. Perdóneme. Bueno, ok. Que la pasen muy bien, con permiso. Por acá seguimos con la gente. Señora, ya está lista para escuchar a Bronco. Ya. ¿Cuál es su canción favorita? Todas. ¿Todas? ¿Me canta una? ¿Cuál? Oro. Ah, no me la sé. Esa no, pero le gustan todas. Este, con zapatos de tacón. Con zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. ¿Y si trajo sus zapatos de tacón? No. ¿No? ¿Cuánto? Ah, ande, ya ni la hace. El día de hoy, mire, si no aguantaba los zapatos de tacón, luego hubiera sacado la chancla. Pues no pasa nada, ¿verdad? Piso parejo, estoy viendo a Bronco, a gusto, tranquilo. Señora, ¿de dónde nos acompaña? De Villa de Cos. De Hierba de Cos. Oiga. Bueno, de Villa de Cos. Oiga, ¿cuánto se hace de aquí? ¿30 minutos? ¿40 minutos? Topita, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y con quién viene? Con mis sobrinos. ¿Le gusta Lupe Esparza? Sí. ¿Sí le daría? ¿Se subiría a darle un besote? No, me daría vergüenza de acá, lo veo. Pero sí se los va a mandar. Sí. ¿Sí? Bueno, ya son tres personas que dicen que sí les gusta Lupe Esparza. Sí, pues por eso venimos. ¿Cuál es el sexo pil de Lupe? ¿Mandar? ¿Cuál es el sexo pil de Lupe Esparza? El atractivo. ¿Qué le atrae de Lupe Esparza? Sus canciones, cómo canta. ¿Cómo canta? Así como si estuviera en un orgasmo cortado. ¿Verdad? ¿No le hace? Sí, ¿qué le hace? Y le da risa a la señora. Señora, no corra. Nomás dígame, ¿de dónde viene? ¿También de Villa de Cos? Tenemos de Villa de Cos. Sí. Oiga, ¿y qué es lo que más le gusta del Grupo Bronco? Pues sus canciones. Las canciones, ¿sí? Miren, de Perdido, pues sí no han dejado de lado las canciones. Pero mucha gente viene que ver a los hijos de Lupe Esparza. ¿Qué si es tan guapo? Pues no, ya ni las conozco. Ya tengo mucho que no los escucho. Nomás que vamos a Bronco, que vamos a Bronco. Y usted dijo, vamos a Bronco. ¿Pero sí le gusta Bronco o me están mintiendo? No, sí me gustan las canciones. ¿Cuál canción es su favorita? La de... Ay, pues ahorita ni me acuerdo, pero... Ya se llenó de papita. Espéreme. Ahí está. ¿Cuál? No, ahorita no me acuerdo, pero... Ahorita no se acuerda, pero sí le gustan todas las de Bronco. Me gustan todas. ¿Te subiría a darle un beso a Lupe Esparza? No, no me gusta subir. ¿Por qué? Pues no. ¿Y si lo agarrara acá abajo? Ah, pues de abajo sí. ¿Y le suelta un becerrote? Sí. Ay, señora, por favor. Solario, familia. Ah, no se crea. Pásala bonito. Pues la gente de Villadecos también está presente, ¿eh? Oiga, pues bueno. Así empiezan las cosas acá con el grupo Bronco. Ya está empezando a caer la gente. Pareja de enamorados. Gente que viene a recordar la milpa, milpa ti, milpa... Mira la cara del señor. Se delató. Mira, voltea a ver al señor allá. Mira, se delató luego, luego. Ya ve. Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Bien, bien, gracias. Oiga, ¿sus nombres? Rosario González. Rosario. Carlos Noriega. Carlos Noriega. Oiga, pues ya preparados para ver a Bronco. Así es, ya desde temprano. Pero de veras, de veras, sí son fanáticos de Bronco. Nomás así como que para pasar el ratito. Por años de la época. Su música, pues ha impactado bastante. Yo recuerdo por ahí videos que alguna vez vi en redes sociales. En donde están con un estadio azteca lleno. Acaban de hacer por ahí también un... ¿Cómo se llaman los... Pues no sé cómo se llaman, pero está muy bonito. Empiezan a hacer duetos con distintos artistas. ¿Sí? Ándele, como lo que se puso de moda. ¿Cuál es su canción favorita de Bronco? Pues la de Que no quede huella. Que no quede huella, ¿por qué? Así es, en el tiempo en que nos casamos esa canción andaba de moda. ¿Desde cuándo se conocieron? ¿A qué edad se conocieron? A los 19. 19 años, ¿cuántos de novios? Dos años de novios, entre dos y tres. ¿Cortaron alguna vez? No, no, no. Parejito, como la danza se la aventó. Es, así es. Como todo, pues en todos lados hay problema, ¿no? Pero bueno, entonces su matrimonio se conforma en el tiempo. Y pues lleva relación con la música de Bronco, me imagino. Sí, claro que sí. Aunque también cabe mencionar que a nosotros nos gusta también mucho con la música country. Van a estar nuestros amigos de Bull Rider. Un grupo de música country originarios de Loreto. Entonces ellos van a abrir. Ellos estuvieron a las cuatro de la tarde. Van a estar ahorita nuevamente a las nueve. No se crea, sí, sí van a estar. Oigan, pues bueno, invitan a la gente a que nos siga en Pervertv y sobre todo a que vengan a la FENASA. Sí, no se lo pueden perder. O sea, todos los eventos son muy buenos, de muy buena calidad. Además, pues gratuitos, muy accesibles los precios. Y buen ambiente. Oiga señora, ya para despedirnos, la verdad. Hay muchas mujeres que sienten atracción por Lupe Esparza. ¿Algo tiene? Ella la siente por Choche. Probablemente. ¡Por Choche! Que en paz descanse. ¿En serio a usted le gustaba Choche? Pues era el simpático del grupo. Simpático del grupo. Fíjate, ya con eso, con ser simpático. No hombre, no hombre. Pero los tiempos han cambiado. Ya primero se fijan en el billullo. Entonces Lupe Esparza lo descartamos. No, pues muy respetable el gusto de todo mundo, ¿verdad? Pero yo en lo particular pues no. ¿Sí? ¿Lo conoce? Claro que sí, he visto sus entrevistas muy centradas. Buena gente, no anda muy alzado, pies en la tierra. Sigue conservando su voz sobre todo. Sí. Vamos a cerrar los ojos y nos imaginamos que usted a sus 19 años no se casó, que el señor se fue con otra mujer que llegó a interrumpir esa relación y resulta que usted se queda muy traumado con él, ¿verdad? Y se queda muy traumado con él. Y ya no se casa, ya ahorita usted está soltera. Si tuviera Lupe Esparza, ¿le plantaría un beso? Pues igual, un beso de fan, pero así leve. ¿Le besón? Leve, leve, leve son. Qué bueno que se casó, qué bueno que se casó. No, no, ¿para qué la echamos a perder, pobre mujer? ¿Verdad? Bueno, señores, pues así el ambiente aquí en el Multiforio de la FENASA 2018, edición 2018. Gracias a la gente de la producción de Pervert TV, los invitamos a que sigan estas cápsulas. Ya en unos momentos más estaremos allá arriba dando inicio con esta presentación, un concierto de causa, que pues ya ustedes sabrán, no tengo permitido hablar de más, pero créame que vale bastante la pena venir y pagar los 10 pesitos. No pasa absolutamente nada. Créame que hay mucha gente que se va a beneficiar de esto. Excelente gobierno del Estado en realizar este tipo de cuestiones, de dinámicas, para rescatar algo y entregarlo a la gente que realmente lo necesita. Yo se los comentaba anteriormente el día de la arrolladora, que si algo marca a México y a Zacatecas es que somos gente muy unida cuando se necesita. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Seguimos con más. Amigos de Pervert TV, bienvenidos una vez más a estas cápsulas en la edición de la FENASA 2018. Estamos contentos porque van tres días que tenemos la oportunidad de estar acompañando a la gente zacatecana en este recinto, el multiforo de la FENASA, más de 30 mil personas. El día 9 de septiembre, que fue ayer, con Banda El Recodo. Y el día, ¿cuándo estuvo la arrolladora? ¿7? El 7 de septiembre. Aquí también, más de 30 mil personas. Es algo sorprendente y algo que ha estado reluciendo, créame, en este poco tiempo que va ya de la FENASA 2018. Queremos agradecer enormemente, enormemente, a nuestros amigos de Vaqueros Zacatecas y Vaqueros Guadalupe, gente que sabe vestir y sabe vestir bien. El día de hoy me mandaron con algo así como lo que va a traer Lupe Esparza, algo Guayomi. Y créame que nos la vamos a pasar sabroso. Los invitamos a que se queden con nosotros y a que nos sigan en las redes sociales. Gracias a la producción de Pervert TV, gracias allá a Don Benji, que se pone las pilas al 100% siempre, no nos deja morir solos. Y estamos aquí para presenciar que se vive hoy, lunes 10 de septiembre, en la presentación de Bronco.